Bueno Facundo, bienvenido, qué lindo tenerte acá de nuevo, otra semana para hablar del universo de la vejez. De la vejez, con esta cortina. Hemos hecho ya dos aproximaciones diferentes, aunque obviamente relacionadas entre sí, y hoy vamos por una tercera. Ahí está, arrancamos con la cuestión histórica, qué pasó, que antes la vejez era tan endiosada, y vimos si era tan así o no, y qué pasaba hoy, que tenemos esta cuestión, este problema con el envejecimiento. Después, el martes pasado vimos la cuestión médica, esto de aumentar la expectativa de vida, el límite máximo de la vida, si si iba a correr o no, y la expectativa de salud. Y hoy nos toca esto de la dimensión psicosocial de la vejez y del envejecimiento. Ahí me da la sensación de que interviene mucho algún concepto que vos manejaste, me parece que la primera columna sobre la oportunidad que tenía Uruguay de ser una suerte de laboratorio, sobre algo que va a ocurrir en líneas generales en todo el mundo, pero que a nosotros ya nos está ocurriendo. Entonces, la posibilidad de ser un laboratorio en este sentido también. Exactamente, exactamente. Lo primero que hay que trabajar acá, disculpen que estoy un poco... Hemos sabido estar tanto peor nosotros, Facundo, que esto te digo... Bueno, me acuerdo cuando llegaste de Armenia. Claro, no, esto es un lujo. Con el aire de vuelo. Sí, claro. Efectivamente, acá la primera cuestión es qué se entiende por estar sano psicológicamente. Ustedes saben que en la cuestión de lo psicológico, lo normal o lo anormal son términos siempre un poco resbaladizos. Atul Gawande, que es un autor que ya hemos citado acá en estas columnas, que tiene este libro que en el 2015 fue el libro más vendido en Estados Unidos, este médico, decía que hay ocho actividades básicas que una persona se puede considerar autónoma si las hace. ¿Qué son? Poder sentarse en el water, poder comer, poder vestirse, poder bañarse, poder arreglarse frente a un espejo, poder salir solo de la cama, levantarse solo de una silla y caminar. Una persona que hace esto es autónoma, que no significa que es necesariamente independiente. Para ser, además de autónomo, independiente, él dice que hay que hacer ocho actividades más. ¿Qué son? Poder hacer compras, poder prepararse la comida, poder limpiar la casa, lavar la ropa, gestionarse la medicación, llamar por teléfono, trasladarse más allá de caminar, trasladarse en un autobús o en un avión o en un tren y gestionar las finanzas. Cuando una persona hace estas ocho actividades, además de autónoma, se dice que es independiente. Entonces, la primera cuestión es, bueno, ¿quiénes pueden hacer estas 16 actividades? La mayoría de las personas mayores. Y acá entramos ya en la dimensión psicosocial, que es, bueno, si la mayoría de las personas puede hacer esto, ¿es necesario que vaya a un residencial o no? Porque hay personas que aún haciendo casi estas 16 actividades que mencionábamos recién, igual se toma la decisión familiar o personal de ir a un residencial. Y acá realmente tocamos un terreno que es bastante resbaladizo y escabroso, porque según los datos que estuvimos analizando para la columna y las personas con las que hablamos, que ahora vamos a escuchar algunos audios, hay como una gran paradoja con el tema del residencial. Se ve como un fracaso muchas veces, pero al mismo tiempo todas las estadísticas dicen que la mayoría de los malos tratos con las personas mayores ocurren al interno de las familias. O sea, más en los hogares, por decirlo de algún modo, que en estos residenciales. Exactamente. O sea, cuando hablamos de malos tratos, estamos hablando de violencia física, pero también de violencia psicológica. Estamos hablando de mal manejo de las finanzas, que no, deja que, abuelo, que yo te voy a buscar la jubilación. Y hay toda una cuestión ahí vinculada al maltrato que ocurre mucho en el seno familiar. En ese mismo seno familiar del cual, si se va, se siente que también hubo una especie de fracaso. Entonces ahí tenemos un problema que es bastante resbaladizo, que es el rol de la familia en la vejez. Claro, y por qué se ve así en líneas generales. Porque también imagino yo que cada historia, cada universo, corresponde a cada núcleo familiar y cada persona. Completamente. Porque me imagino que van a haber incluso ejemplos varios de donde se da lo inverso. La familia que quiere que una persona se quede en el hogar y de repente esa persona que se quiere en un residencial. Completamente. Bueno, ¿ahí qué pasa? También pasa que cómo está visto el residencial. Si el residencial está visto solo como un depósito, bueno, lo voy a dejar ahí y me olvido del tema. Y hablábamos mucho de esto, lo hablábamos con el psicólogo Fernando Barriel, con la psicóloga Mónica Yadó, y también con León Molinelli, que es el coordinador ejecutivo de la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia. ¿Cómo está este prejuicio también a veces de las propias residenciales? Y muchas veces en las publicidades de los propios residenciales se están abonando a los propios prejuicios. Tipo, dejalo acá y no te compliques. Y quedate tranquilo. Y quedate tranquilo. Y bueno, ahí hay una cosa que también en este proyecto de pensar también nuestra vejez y cómo envejecemos y cómo están las personas mayores, tenemos que dejar de ver las dos cosas. No es un triunfo que se quede en el hogar, si en el hogar está el mal, ni la residencial. Exacto. Siempre y cuando, digamos, cambiemos la visión sobre el residencial. Acá Mónica Yadó decía una cosa muy interesante a veces de cómo se ven las cosas al interno mismo del residencial cuando se sale de la perspectiva de puro cuidado. La propuesta de la Casa de Salud es un cuidado básico, pero recontrabásico y biologista. O sea, son muy pocas las que incluyen algunos otros elementos, pero igual los incluyen en tipo de... Me acuerdo de una Casa de Salud, tipo de... Sí, venían unos muchachos a tocar la guitarra y ellos cantaban, pero quedaban muy alborotados después. Entonces preferimos que no venían a más. Entonces, tipo de... Todo se reduce a comer, dormir y limpiar. Claro, la puntualización de la visión biologicista y básica. Exacto. Que de hecho antes se llamaban geriátricos. Se cambió el término de geriátricos justamente para salir del paradigma solo médico. ¿Se acuerdan que de eso hablamos mucho el martes pasado? Y hacer más un paradigma bio-psico-social como nos invita a hacer la Organización Mundial de la Salud. Entonces, claro, si cuando vienen actividades extra, el cuidar, el dormir y el tomar medicación, se nota que... Si lo ves como un problema... Si lo ves como un problema... Algo no está bien. Algo no está bien. Y después está la interacción también con las otras etapas de la vida. Justo hoy, que estamos en este día de Halloween, me contaron una anécdota de Maldonado, de unos niños que el año pasado tocaron timbre en un residencial, sin saber que tocaban, pidiendo caramelos. Y bueno, y no había, estaba en un residencial. Y este año, del residencial llamaron al centro escolar que volvieran ahí porque... Iban a ver. Porque iban a ver, porque ellos se organizaron para que esta vez sí haya, porque no sabían lo que era Halloween. Pero esta idea de cruzar... Claro. Hay muchas experiencias en muchos también hogares donde van los niños. Este cruce es interesante. Mónica también hablaba un poco de eso, también ya entrando en la cuestión más de políticas públicas, que me parece que es interesante mencionarlo. O sea, nosotros simbrogamos mucho con la transversalización de políticas y con una perspectiva de discurso de vida, ¿no? O sea, todos vamos a llegar a viejos, ¿no? Si todos vamos a llegar a viejos, entonces, ¿cómo programamos las políticas públicas? No podemos programar las políticas públicas solo para niños, solo para jóvenes, solo para mujeres, solo para viejos, ¿no? O sea, hay que articularlas mucho más, ¿no? O sea, es como que nosotros estamos peleando constantemente, bueno, ¿por qué no se puede trabajar con viejos en las escuelas, en los liceos, cuando tenés millones de personas que se morirían de ganas de hacerlo? No sé si millones, pero digamos, unas cuantas personas interesantísimas, que si vos les brindás ciertos espacios y les generás ciertas motivaciones y estímulos, podés trabajar con ellos. Facu, en un momento ella habla de, da el ejemplo, digamos, de repente viejos trabajando en las escuelas, y ahora creo que se complementa con esa anécdota que contabas vos, de esos niños yendo al residencial y esa, este, ese cruce, digamos, este, generacional, que se da en muchos sentidos, pero debe haber algo, no sé quizás para qué momento de la columna, o de la siguiente, pero hay algo ahí en el recorrido entre la vejez y la niñez, hay como, como, de todos los recorridos posibles, hay como una, no sé, ocurre algo ahí, ¿no?, entre los viejos y los niños, hay como una magia medio especial entre ellos, que no ocurre en otros cruces generacionales. Bueno, tienen un enemigo en común, ¿no?, los que están en el medio. Bueno, sí, está bien. Un enemigo en común. Sí, no está bien. Tienen un enemigo en común. Claro, claro, viste que hay gente que dice que la mejor forma de acercarse a otro es encontrar un enemigo en común. Mirá, justo, no lo trajimos para hoy, quizás el martes que viene podamos escuchar algo, pero yo hablaba con Luis Barbeito, con este científico, que me hablaba de la idea del clan, y cómo cuando el hecho de que conviva el abuelo y el niño dentro de lo que es el clan, que sería el prototipo de lo que después fue la familia, tiene mucho que ver con protección y transmisión de saber. Hay un cruce ha ido sobre la experiencia de vida que le puede dar un viejo a un niño, que siempre funciona, y por eso hay tantos casos de nietos y abuelos que se genera una química especial que traspasa también los padres. Claro, pero incluso más allá del vínculo filial, o sea, una vez se ve que se genera como una química muy rápida entre gente que está en la vejez, hombres y mujeres en la vejez, y niños y niñas que se genera ahí como algo casi inmediato. Yo creo que en muchos casos hay una comunicación a veces más fluida, porque no es menor que el viejo o el abuelo está descomprimido de un montón de tareas. El viejo es el encargado de que salga bueno, entre comillas, el niño, que es la generación de los padres. Y el viejo juega otro rol, es como los tíos, digamos. No hay presión. No tiene presión, digamos. Están como descargados de mochilas. Entonces pueden manejar, escuchar con nuestra naturalidad, las diabluras, las cosas, verlas desde otro lugar, que no las puede ver, o las puede ver, pero tienen otra carga para el padre, la madre, o los que están directamente involucrados. O sea, capaz que es fuerte, ¿no? Pero es como si fuesen los dos extremos menos contaminados de esas cargas. Uno porque todavía no se pusieron las mochilas y otro porque las están dejando. Seguro, seguro. Bueno, ahí, digamos, con respecto al tema de los niños y los viejos, una cosa interesante que le hablábamos con León Molinelli. Ahora vamos a volver un segundo a las residencias, pero vamos a esto de las políticas públicas abarcativas y que tengan que ver con todo el transcurso de la vida, ¿no? Recuerden ya desde la primera columna, envejecemos desde el día que nacemos. La vejez es solo la última etapa de una cosa que nos pasa. Todo el tiempo. Todo el tiempo nos pasa. Y León Molinelli me contaba que un problema de la ciudad grande son las plazas. Porque los bancos de las plazas, tal cual están pensados, son bajos. Entonces, una persona arriba de 80 años, pararse, volver a alzarse en el banco es muy complicado. Entonces, habría que subir los bancos varios centímetros para ellos. Pero si los subís varios centímetros, ese banco deja de servir para los niños. Los niños se trepan. Los niños pueden trepar, pero digo, en esta idea de que se hablaba mucho de... Me acuerdo que lo conversamos, Gonzalo. Yo no me acuerdo si al aire o fuera... Fuera al aire. El tema del barrio para... Exacto. De no generar guetos. Que sea, bueno, esta es la plaza para los viejos, pero esta es la plaza para los niños. Que sea... Bueno, algo de eso decía ella, ¿no? También de no generar... Lo transversal, pero cada vez más apunta... Ahora yo estaba pensando, mientras escuchaba, cuando se hablaba de pensar actividades que nucleen, ¿no? Y, por ejemplo, uno piensa en personas retiradas, adultos mayores, y decir, bueno, actividades que pueden estar vinculadas, actividades solidarias, ONGs, y en esos universos... Capaz que estoy hablando así rápido y no... Pero incluso ahí como que se arman guetos. Porque vos pensás en las damas rosadas o estas... Y son todas señoras, muchas señoras, a veces mayores, o que no hay mucha presencia masculina. Y después pensás en un techo... Y un techo son todos guachos. Son todos gurises. Vos nunca ves un adulto. Vos nunca vi en una esquina parada con ellos un tipo de mi edad. Parece que todos tienen 20 años y cuando cumplen 21 se van de un techo. Entonces, claro, no hay cruces. Los espacios están cada vez más generando esa especie de gueto con cortes sociales, con cortes de género muchas veces. A su vez, pero parece que los cortes etarios es una cosa que se está dando también en muchas actividades. Seguro. Entonces, ahí es cuando empieza a existir este diálogo tan natural. Los lugares, por ejemplo, un lugar donde vos te encontrabas con un veterano, los boliches de los clubes, los bares. Y los bares están desapareciendo poco a poco. Esos bares donde vos podías, capaz, ver y tener esos personajes del barrio. Como que cada vez más van desapareciendo esas cosas. Y no sé qué vamos a escuchar sobre políticas públicas al respecto, pero hay mucho trabajo, más que antes quizás, por hacer. Sí, no sé si tendría una visión tan pesimista. No, yo no es de pesimista. Digo que me da esa sensación de que estamos todos medio apartados. A nosotros, en las entrevistas para esta columna, nos decían que hay acciones concretas, por ejemplo, de personas mayores que van a escuelas a contar cómo era la escuela cuando ellos iban. Y acá también siempre, lo macro y lo micro, nos decían, hay cantidad de familias donde la gente no tiene la menor idea de la historia, del abuelo, de dónde vienen, de por qué es así, a veces cruzadas por la guerra o por la dictadura, por la inmigración. Pero digo, esta cuestión de experiencia vivida, de abarcar generaciones, tiene mucho que ver con construir relato, no solo desde las políticas públicas, también desde lo micro, de decir, ¿sabés quiénes eran tus abuelos? ¿O quiénes eran tus bisabuelos? ¿O por qué sos de acá o de allá o del litoral? Con respecto a lo de las políticas públicas, Lionel Molinelli nos decía lo siguiente. Repensar la ciudad también significa repensar los espacios comunes. Repensar los espacios comunes. Los bancos que nosotros tenemos en las plazas son bancos bajitos, que a una persona de 90 años le cuesta mucho levantarse. Entonces tenemos que pensar también en bancos donde tengamos, donde apoyarnos, donde sean un poco más altos. Buenos Aires tiene una experiencia con respecto a eso, con batería reciclado, que ha hecho un trabajo en determinadas plazas, introducir otro tipo de bancos y de equipos de gimnasia, donde sea mucho más fácil para viejos y viejas poder incorporarse, compartir, y bueno, el desafío es inmenso para la ciudad. Hay mil cosas, mil cosas para hacer. Y una de las cosas que yo te decía, bueno, estamos empezando por algo, el tema de las veredas es un tema prioritario. Prioritario para esta población. El tema del transporte público es un tema prioritario para esta población. El tema de las veredas, decía, ¿no? Sí, sí, porque la intendencia de Montevideo, nosotros hablamos de Montevideo, pero esto después se extiende a todo el país. Montevideo en particular está en un proyecto de ciudad amigable con las personas mayores. Tiene que cumplir con un cierto protocolo para que sea declarada, pero está, digamos, como en la lista. En el camino de eso. En el camino de eso. Y dentro de lo que fue el relevamiento de datos, hay que mejorar las veredas de toda la ciudad, de todos los municipios, porque es un tema muy importante para las personas mayores. Es un desastre. Sí, sí, es un desastre, pero no es amigable para nadie. Y nosotros que nos movemos, creo que en un ambiente mayoritariamente en una zona privilegiada. Hay partes de Montevideo que no hay vereda y calle. Exacto. Estamos en lo mismo. El tema vereda, el tema calle, después el tema de transporte, en un doble sentido, de que haya buen flujo de transporte y también de que el ómnibus no tenga escalones tan altos, que pueda haber una rampa en alguna de las puertas. En alguna de las puertas del autobús. Y después lo otro es esto de las plazas, ¿no? Plazas más inclusivas, donde puedan, volvemos a lo mismo, convivir personas mayores con niños y jóvenes. Si les parece, para volver a entrar en tema, vamos a escuchar a Fernando Berriel, al psicólogo que también forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Envejecimiento, que nos resumía cómo siguen conviviendo hoy, con respecto a la vejez, los dos paradigmas de los que hablamos en la primera columna. Lo que encontramos nosotros es que, a diferencia de antes, de ponerles de los años 80, a principios de los 90, ahora es muy clara la coexistencia como de dos paradigmas en relación al envejecimiento, o dos modelos del envejecimiento. Uno que es ese tradicional, donde está esto de la pasividad, la enfermedad, la fragilidad, la infantilización, y otro emergente, en donde hay valores a veces inversos, como puede ser la actividad, la salud, ya no la... porque un prejuicio muy común es que la vejez conllevaba la tristeza de la depresión, ¿no? Y bueno, la alegría, la participación, y la coexistencia de esos dos paradigmas trae conflictos nuevos, pero también abre un poco más el abanico de modelos disponibles. Hablando de esto con Fernando, dimos con una cosa muy interesante que él me comentaba, digamos desde la configuración psicológica nuestra, decía que con el tema de la cuestión negativa contra la vejez, cuando nosotros insultamos a un viejo por la calle, es el único insulto que es autorreferencial también, a diferencia de otros, porque cuando vos le decís a alguien, pero andá viejo, en realidad vos vas a estar en ese lugar alguna vez, que eso no te pasa con otros prejuicios que hay, que vos podés hacer, digamos, en la vida pública, ¿no? Él lo explicaba de esta manera, me parece que es interesante esto que decía Barriel sobre los prejuicios. Entonces, la asimilación de la vejez a la enfermedad es el prejuicio más común, se lo ve como un... y todas las cosas que nosotros asociamos a la enfermedad, como la fragilidad, la dependencia, etc. Volvamos, 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 volvamos de nuevo, no era este el audio. Sí, es el segundo audio, perdóname Fede, el segundo. El viejismo tiene la particularidad de que uno está discriminando a alguien en base a una categoría a la cual uno va a pertenecer. Entonces, es como que uno está marcando el sentido que eso va a tener. Y uno va a vivir eso. No pasa lo mismo, yo qué sé, con el sexismo, el machismo, la homofobia, un montón de prejuicios y discriminaciones que hay en nuestras sociedades donde no necesariamente nosotros nos convertimos en eso, lo cual no quiere decir que sean mejores ni peores los otros prejuicios. En este caso se vuelve contra el propio sujeto, en el sentido de que él mismo va a considerar que entrar en la vejez es pasar a tener todas esas connotaciones negativas que la vejez siempre tuvo para él. Y esas actitudes de alguna forma prejuiciosas, estereotipadas o discriminatorias las va a tener también en la medida en que él pasa a hacer eso. O por lo menos va a tener algunos problemas para ver cómo se ubica, porque a veces la solución que encontramos es como nunca ser viejo, o estar, siempre tener un diferencial, nunca tenemos las dos patas adentro de eso que nosotros consideramos la vejez. Claro, es tal cual, o sea, más allá de, él lo dice, no hay un juicio de valor, no es que los haga mejores o peores los prejuicios, pero este sin duda parecía ser de los más irracionales posibles, porque contra el propio sujeto es algo que es una condición que va a tener en una cuestión de tiempo. Y eso explica por qué muchas veces después, cuando las personas llegan a eso que se llama vejez, quieren salirse de ahí, porque durante mucho tiempo alimentaron lo que él llama el viejismo, que es un término que viene. Bueno, las frases viejos son los trapos. Claro, creo que hay toda una camada de gente, porque hay mucha gente pensando este tema de la vejez, que está como muy atenta a todos estos detalles que hacen como revalorizar y cambiar la perspectiva, y también mucho esto, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí, estamos pensando por los viejos de hoy y por los que vamos a ser viejos mañana, y como de vuelta esto de expectativa de vida y de proceso de vida que explicaba Mónica, ¿no? Volviendo un segundo al tema de los residenciales y esto que decíamos de esta cuestión delicada entre verlo como un fracaso, pero al mismo tiempo muchas veces en las familias están los problemas, ¿no? Creo que acá hay dos temas con los que podemos entrar ya en la parte final de la columna, que es, ¿qué necesita un residencial para estar apto para recibir personas mayores? Y segundo, ¿cuál es el problema de la soledad? Que es un problema muy presente en la vejez. Son dos temas distintos, pero vamos a hablar de los dos. Según datos del Observador, en Uruguay hay 1.116 residenciales en todo el país. Estos están registrados, lo cual no significa que estén habilitados. ¿Qué es lo que mides? ¿Se acuerdan que lo hablamos en la primera columna? Sí, que acá hay una cosa entre el Mides y el Ministerio de Salud Pública. Ahí está. Porque es una cuestión sociosanitaria. Pero los criterios son la higiene, la accesibilidad, la iluminación, la calefacción, al menos 5 metros cuadrados por residente, que el piso del residencial sea un piso lavable, está prohibido que haya catres, están prohibidas las cuchetas, están prohibidas las camas marineras, tiene que haber un baño al menos cada 10 residentes, o cada 5 si hay incontinencia, un enfermero, enfermero, perdón, cada 20 pacientes, o cada 10 en algunos casos más complejos, y tiene que recibir al menos una visita al año sin previo aviso del Ministerio de Salud Pública o del Mides, como para volver a validarlo. Y bueno, acá, de vuelta, lo que hablábamos un poco con Mónica, el residencial no es un depósito, es un lugar que tiene que tener actividad, que tiene que estar siempre en este paradigma biopsicosocial, de que haya actividades, de que se planten, de que visiten niños, de que vayan, de que salgan. O sea que según estas disposiciones, me parece que nos muestran que estamos un poco lejos todavía. Bueno, por lo pronto no es una exigencia. Claro, no es una exigencia. No es una exigencia. Las exigencias son quizás muy básicas, pero bueno, cuando recorres algunos residenciales te das cuenta que hay residenciales que a duras penas a veces llegan a esto, ¿no? Seguro. Entonces, porque otra vez acá empezamos, yo me acordaba enseguida, o pensaba en el paralelismo que hacíamos niños y viejos, lo que pasa con los jardines. Claro. Con los jardines infantes, donde vos también tenés un montón. Y tenés, es como todo, está atravesado por una cuestión económica. Sí, totalmente. También digamos que cuando un residencial funciona bien, digo, no es noticia de... Claro. Nos enteramos solo cuando, como nos enteramos en julio de este año, ¿les acuerdan? Lo que pasó es algo largo, pero una cosa tétrica es fantosa. Sí, sí. Algo terrible, digamos, ¿no? Sí, pero es verdad, no sale cuando... En línea general, los residenciales si funcionan bien, si las familias están implicadas, si las personas que están ahí son activas, si, digamos, se empoderan del lugar, vos ni te enterás, funciona y está fantástico, ¿no? Pero, de vuelta, el no pensarlo como depósito, Mónica Ayadó volvía a insistir sobre el asunto y nos decía lo siguiente. El residencial tal cual está hoy pensado, por más lujos que tenga el residencial, sigue pensado como depósito, digamos, en la concepción de los que lo hacen y en la concepción de los que lo usan, ¿no? Por esto de la culpa, ¿no? Porque, claro, es vínculo familiar. Entonces, bueno, vos podés... En las familias hay muchas historias. Hay viejos que son ellos mismos, dicen, me voy al residencial porque estoy mejor. No es residencial, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que en la pareja uno está muy, muy, muy mal, entonces se internan los dos, ¿no? Porque, claro, no tiene capacidad para cuidarlo en la casa. Hay gente que lo hace, pero también el tema es la propuesta de si el residencial es un lugar socializador o es un lugar solamente para cuidar. Fede, y te pido de juntar esto que escuchamos recién de Mónica Yadó con lo que decía Fernando, que lo dejamos cortado, que era el primer audio de Fernando Barriel. Entonces, la asimilación de la vejez a la enfermedad es el prejuicio más común. Se lo ve como un... Y todas las cosas que nosotros asociamos a la enfermedad, como la fragilidad, la dependencia, etcétera, lo que tiene que ver con la sexualidad. En general, nos perturba bastante cómo se aborda el tema de la sexualidad en la vejez. Veamos lo que son las instituciones largas estadía para personas mayores que como que no tienen, tienen totalmente anulada la posibilidad de pensar qué pasa con la sexualidad o cómo la gente puede ejercer el derecho a su sexualidad en esos contextos, ¿no? Yo creo que sí. Y lo otro es como esto de la pasividad. La pasividad como que las personas mayores son objeto del pensamiento, de las acciones, de las intervenciones, de la investigación, pero no son protagonistas de ningún proceso. Claro, hay una matriz cultural de la que tenemos que trabajar mucho para sacarnos. Ahora me trajo, obviamente, a la mente el concepto de pasivo, ¿no? Exacto. Bueno, lo que pasa es que ahí responde a la economía. Lógico, sí, sí, Únicamente la matriz es económica. Claro, pero está bien, es gente que no está trabajando en activo, es lógico, pero igual se cargó, digamos, o sea, ese concepto, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es cuando empezamos, creo que tiene que ver con la carga semántica que trasciende. Cuando empezamos a hablar esto, que el origen podía tener que ver toda esta mala prensa o mala imagen que tenemos de la vejez en la irrupción del capitalismo y la necesidad de producir y la revolución industrial y que todo se define a partir de la productividad o no que tengas. Entonces, producís, servís, no producís, sos un pasivo, ergo, sos un gasto, porque encima no solo no estás produciendo, sino que además estás gastando lo que producen otros. Exacto. Entonces hay toda una connotación negativa porque bueno, capaz que algún marxista lo podría decir claramente, tenemos una infraestructura ahí. Una superestructura ideológica. Claro, el capitalismo te baña a todo lo demás, está bañado todo lo otro con esto. Juntaba esto también de la sexualidad en los residenciales, que es un tema que no tocó Mónica y lo decía así Fernando. También estuvimos averiguando, por ejemplo, en el Piñediro del Campo se generó una cosa que bueno, que se llama, tiene un nombre interno que es como un protocolo para cuando las personas que viven ahí quieren tener un encuentro íntimo, se generó como una especie de dos cuartos que están, se puede anotar ahí. Es bastante, digamos... Algo, pero sí, como las cárceles. Bueno, algo así. Como una especie de visita conyugal. Como una especie de visita conyugal. Pero por lo menos contemplan el tema, Exactamente, el tema está contemplado, el cuarto está acondicionado para eso, hay una intimidad que se respeta, hay un horario que se respeta, como en esto que decía también Salva, de ir como muy de a poco rompiendo una cierta matriz. Me acordé cuando hablaba, Gonzalo también, Sergio Garfin, que es otro psicólogo con el que hablé para estas columnas, me decía de distinguir empleo de trabajo. Los viejos tienen mucho trabajo que hacer. Quizás no tengan más el empleo clásico del remunerado, pero eso no significa que no tengan trabajo. Hay mucho trabajo cuando se llega a la vejez, ¿no? Y decíamos también de hablar de la soledad, ¿no? La soledad es, Leonel Molinelli nos decía para él desde su cargo en la intendencia y también él tiene un cargo a nivel de todo el país, decía que es el principal desafío que tiene él y, digamos, las políticas públicas que es la soledad. El tema de la soledad es un gran problema, ¿no? Bueno, para Uruguay lo es. Date en cuenta que el 50% de las personas mayores de 80 años en Uruguay viven solas. Cuanto más necesitas estar acompañados, vivís solas, ¿no? Y el 66,6%, ¿no? Dos tercios de la población mayor de 60 años vive sola o vive con otra persona mayor. El tema de la soledad en Uruguay es un tema preocupante. Seguramente tenga mucho que ver esto con que Uruguay es el segundo país con mayor índice de suicidio del continente después de Cuba y las poblaciones de riesgo son los adolescentes y las personas mayores. O sea que el trabajar porque las personas no estén solas, es decir, no se sientan solas, ¿no? La soledad es como algo crónico. Yo puedo estar solo pero no sentirme solo, ¿no? Pero el tema de la soledad en la vejez es un tema es un tema muy complejo y para mí es el primer tema que deberíamos estar atacando nosotros, ¿no? Por eso la ciudad no tiene que ser una barrera, tiene que ser algo que nos conecte y que facilite a la gente salir, ¿no? Interesantísimo, ¿eh? De vuelta, entonces tenemos digo, no, 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 hay como un nudo acá entre que vemos mal el residencial pero vemos mal la ciudad, la ciudad nos da miedo, hace un rato nos peleábamos con Míguez, ¿no? que decía esta cosa de estar con miedo lo veíamos en la segunda columna también con Raddy de cómo neuronalmente también cuando vos estás con miedo todo te da miedo entonces suena el timbre estás asustado la ciudad se volvió hostil a la persona mayor pero el residencial es un fracaso para la familia o el residencial está pensado como un depósito pero si se quedan en la casa están solos y entran en soledad entonces ese es el nudo de conceptos y preconceptos porque a mí me resultó súper interesante la diferenciación que hace cuando explica el asunto de la soledad y no entender la soledad como algo que tiene que ver exclusivamente con rellenarlo de gente ¿no? y en todas cosas porque imagino yo que habrán personas mayores que pretenderán digamos no son todas iguales habrá gente que preferirá cierta cierta soledad pero no en el sentido de sentirse solos sino de estar de no querer una actividad social muy intensa yo que sé habrá de esto uno puede estar consoledado dentro de un residencial exactamente lleno de gente y también puede tener uno la necesidad y sobre todo a esa altura de la vida imagino yo que no debe ser tan extraño gente que inclusive pareciendo que está sola está muy acompañada y además en mucha compañía de sí mismo que es algo que no se hace a lo largo de toda la vida y la vejez parece un momento también propicio para eso porque también vos decías bueno envejecemos desde que nacemos no estamos muy acostumbrados ni muy enseñados a pasar tiempo con nosotros hay gente que no puede estar sola no sabe estar sola se desespera y le hace muy mal no quiere estarlo entonces eso también es algo que uno va aprendiendo con el tiempo y parece la vejez un momento también propicio para eso entonces hay de todo no confundir los preconceptos tal cual un nudo hay un nudo ahí entre todas esas cosas que es esta dimensión psicosocial que era un poco la que íbamos a tratar hoy y una cosa de lo que decía Fernando que es importante que las personas mayores no sean solo objeto de las políticas y de los estudios sino también sujetos me enteraba ahora de seis amigas que están pensando cómo irse a vivir juntas no sé si será un residencial si serán dos apartados pero esta idea de que son ellas mismas las que están tomando una decisión con respecto a totalmente activa de decir bueno estemos juntas que nos va a facilitar un montón de cosas claro pero además el integrarlos a las políticas y alguien podrá decir bueno que nuestros políticos gozamos de una gerontocracia importante pero no funcionan como viejos digamos eso es lo importante lo que decía Fernando también integrar integrar a la persona que está viviendo su adultez digamos alejado del trabajo esa es una manera de integrar realmente a una persona que está pasando por eso que tiene porque Tabaré Vázquez alguien pero es un adulto mayor y está ahí sí pero Tabaré Vázquez deben ser contadas las veces que tiene la chance de ir a la plaza que tiene la chance de ir acá o allá o hacer esto o aquello digamos no vive la vida como una persona como un adulto mayor digamos es bueno integrarlos porque es la manera que vos te alimentás para hacer tus políticas porque si no tirás el tiro a cualquier lado porque no no conocés la realidad de ese grupo grupo social si vos no lo sumás es muy difícil Facundo la semana que viene última última columna vamos a hacer un abordaje desde la filosofía ¿no? si no recuerdo mal de alguna manera va a ser como un resumen de las tres y como las reflexiones principales de este nudo que estábamos viendo hoy ¿no? bien y déjame contarle a la gente porque me pasa algo curioso después de la columna que hay gente que además de escribirnos a redes entonces me manda mensajes a mí en celular de cuándo va a estar subida la columna hoy en un rato después del programa quedará subida no desesperen hay tiempo en un ratito queda subida en la página de Océano y también la van a ver en nuestras redes y están además las anteriores por si alguno se perdió alguna o quiere volver a escucharla van a quedar por ahí como un patrimonio no se van a ir a ningún lado tranquilos te esperamos la semana que viene nos vemos el martes un placer perfecto igual 15 años 15 años justicia infinita 15 años y una vida entera por vivir